¡Mátalo! ¡Uuuuh! ¡Pero qué tiro! ¡Míralo, míralo! ¡Qué tiro! ¡Brother! ¡Te mereciste la victoria! ¡Mírate! ¡Vamos! ¡Le dejamos ganar al pana! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire. Hoy chicos les traigo una partida en escuadra super épica en la que después de mucha tensión dejamos ganar al jugador del final. ¿Estás listo para ver una pedazo escuadra de dinosaurios? ¡Vamos al lío! Ya estamos realmente listos ¿O qué, panas? Bueno, vamos a ir a Factory Zona Azul a chetarnos ahí bien ¡Vamos, todo Factory! ¡Vamos, vamos, chavales! Todo el mundo dejando un like que esta se gana Pues vamos a darle chicos, quedan 40 jugadores Vamos a concentrarnos ya un poco en la partida Porque si no, mal vamos Ni chaleco ni casco Hay gente aquí abajo, ¿eh? Hay gente aquí, hay gente aquí Ni chaleco ni casco tengo, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! No sé dónde están, ¿eh? Están aquí al fondo, están aquí al fondo Están aquí al fondo, están aquí al fondo ¡Lo ve! ¡No! ¡Y se este man con el preciso! ¡Vale! Ese estaba solo, ¿eh? Voy a pillar el token Que así pillo cosas Que no tengo nada Dos mil años más tarde ¿Ruseamos o no es buena idea? No es buena idea porque tienen la zona a ellos, ¿eh? O sea, la zona Están muy bien ellos en el desnivel De hecho, van a venir ellos a por nosotros Deberían Ahí lo tenemos Cuidado la granada ¡Ah, no! ¿Veis? ¡El inhalador que me guardé, chavales! Voy a mirar por la derecha Buah, estamos aquí un poco encerrados, ¿eh? Se han separado muy bien, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, voy a salir por aquí Buena Vale ¿Se puede, chavales? ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Nos hemos cargado la escuadra, ¿eh? Queda uno solo, ¿verdad? ¿Puede ser? Ahí está ¡Buena Axis! ¡Madre mía! ¡Qué granada! ¡Sí, señor! ¡Vamos, chavales! ¡Dios! Falta el último, falta el último ¿Falta uno? Falta el último ¿Podéis? Ahí está en el bicho ese cerrado Está muy lejos, ¿eh? Este no se me escapa ¡Ah, le quité 145! Buena ¿Cuánta vía tiene? Está atrás de la pared verde en el árbol Vale, vale, vamos para allá ¡Uy, se puso ahí doble! ¡Voy, bueno! A ver, da igual que se nos... ¿Se va para atrás? Sí, sí, sí Se va fuera de zona, ¿eh? Nada, nada, nada Nada, nada Tenemos zona, tenemos zona, tenemos zona No le veo Sí, atrás de la casa Está fuera de zona Madre mía, vamos los cuatro a por él ¡Vamos los cuatro a por él! Está acá, está acá, está acá ¡Ay, está aquí, B! ¡Se encerra en el bicho, B! ¿Dónde está? ¡Mori, Gil! Madre mía, nos ha aguantado bien el tipo, ¿eh? ¡Ja, ja! Nos ha aguantado bien ¿Dónde están? Ahí está, ahí está Pusieron pared Tengo solo dos botiquines, ¿eh? En la casa en la que estábamos nosotros Vale, vale Vamos por el nivel Vamos por el nivel Quedan muchos, ¿eh? Quedan muchos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Hay que ir con mucha seguridad, ¿eh? Quedo un gentío ¡Ay! Nah, no encuentro botiquines en ningún lado Ahí está en el árbol Madre mía Si nos tiramos todos Serán una squad entera Es que nos van a disparar por debajo de la montaña, seguro No me lo doy Ahí está Me he metido el perro Buena Hay otro dentro Me he metido una piernita ¿Lo veis, no? Ah, por aquí Hizo otro Buena Buena No Madre mía, qué gracia Vale, bien, bien, bien Qué mal lo hice Vale Vale, vale, vale 30 balas Hay aquí balas, creo, ¿eh? Aquí hay, aquí hay Aquí hay Madre mía No banquéis ahora, Nacho No banquéis ahora en el final Madre mía ¿Qué balas? ¿Qué balas? Vale, 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 vale ¿Qué se me jes? Dios Tengo 14 Yo tengo 7, ¿eh? Mi P40 me la llevo Yo tengo 13 Vale, quedan 16 Quedan muchos, ¿eh? Buah, buah, buah Ay, quedan 16 Qué asco Quedan muchísimo Corre Vale, vale, vale Corre Ojo Tengo que ganar el equipo de Insaurio Buah Hay que bajar encima Hay que bajar encima, tío Ush En casa En casa en L hay gente Ay, venga, venga Corre Vale, vale, vale A ver, no vayáis Tranquilícense Vamos a espaldear Pero con cuidado Con cuidado Va a estar aquí a la derecha Mira, ¿no? Estoy al riento de kills Velo, ve abajo, ve Matalo Uhhh ¿Pero qué tiro? Míralo, míralo ¡Qué tiro! Vale ¿Por qué no muere? Digo el que le ha quitado 7000 de vida Y no muere Ahí fue ¡Otro más! Bueno Ay, le rompí de la cabeza No, no, no Ya van 3 seguidos Ya van 3 Ojo Ay, se me escapó Cuidado, cuidado No vamos a motivarnos Que quedan Que quedan todavía bastantes Yo diría que quedarnos Por la casa esta Por esta zona Va a venir gente Fuera de zona seguro ¿Eh? Pero ves, pa'l yerbe Vale Allá arriba Ojo Me va a quedar sin balas Es que como que No se les ve a la gente Están tan lejos Sí, sí Yo voy a ahorrar balas Que todavía quedan No, no quedan tantos Vamos Hay una kill Vale, vale, vale Más tranquilidad Más tranquilidad Sí, señor Ojo Míralo, míralo Aquí hay balas Aquí hay balas Buena Vale, lo vi, lo vi Piso otro 150 Piso Piso otro Bien rematado Bien rematado Queda uno ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Qué partida! Hay que hacer los emotes, chicos Team Dinosaurios Ten el árbol, ten el árbol Vamos a hacer los emotes, chavales Primero En el árbol, güey Hay que hacer los emotes de Team Dinosaurios, chicos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que si no, luego no nos deja hacerlos ¡No lo maten! Que si no, luego no nos deja hacerlos emotes y juntarnos ¡No lo maten, digo! ¡No! Sí, no lo maten, pero van todos Están yendo todos a por él Que me pongan el ser reciente ¡Oli! ¿Qué tal mi pana? ¡El Team Dinosaurio! Ya, venga, matenle si quieren ya Ah, bueno ¡Velo, ve! ¡Ojo! ¡Aguanta! No lo mates, no lo mates Para que vean que somos cero, son Team Dinosaurio ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ay, el de Buya, ve! ¡Uy, que me intenta matar, eh! ¡El de Buya, el de Buya! Todo es el de Buya, eh ¡Ojo, mira mi de Buya, ve! ¡Ojo! ¡Tengo ese! ¡Oh, no, 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 no ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Ahí la zona! ¡Tengo un nuevo amigo! Después de la partidaza que hemos hecho ¿Le dejamos ganar? ¡Eh, chavales, ¿le dejamos ganar? ¿Qué opinan los otros? ¡A mí no me interesa la hill! ¡A mí tampoco, eh! ¡Vota todito, vota todito! ¡Eh, qué dice el chat, qué dice el chat! ¡Le dejamos ganar, chicos! ¡Voy a votar todo! ¡Ya me voy a morir! ¡Le dejamos ganar, chavales! ¡Uuuu! ¡Andy! ¡Tres mil estrellas! ¡Ahora sí salió! ¡Ojito! ¡Hay que dejarle ganar! ¡Saludos, Andy! ¡Sí, gracias por las estrellitas! Son las de antes, creo que salieron tarde ¡Brother! ¡Te mereciste la victoria! ¡Eliminate! ¡Vamos a eliminarnos! Pues, pero ahora, cuando se pierda la zona... ¡Vamos! ¡Le dejamos ganar al Fana! ¡Ojo! ¡Ay, me mata la punta! ¡Ojo eso! ¡Ay! ¡Eh, no, no, no! ¡Déjense morir, eh! ¡Que les veo que quieren ahí rascar los puntitos! ¡Ya! ¡Les veo que quieren! ¡Prince, ven para acá, Prince! ¡Déjate matar, Prince! ¡Ojo! ¡Ojo, ahora ya salieron las estrellitas! ¡Gracias, Andy! ¿Son las de antes? ¡Cero kills, eh! ¡Cero kills! ¡Cero kills! ¡No! ¡Cero kills! ¡No! ¡Cero kills, no! ¡Sí, sí, yo sí llegué a saber que tiene... ¡No le dejamos ganar, eh! ¡Ja, ja, ja!